Hola amigos, si creías que me había desaparecido, estoy aquí en Kissimmee, Bungie de Kissimmee, ahora en Jones Auto Sales, las mejores ofertas, carros de calidad. Venga Jones Auto Sales, que aquí aprobamos a todo el mundo, garantizado. Estamos localizados en el 2780 Norte de Obiti, justo frente a Salsa Latina. Venga ahora mismo o llámenos 407-749-6654. Y aquí el amargo un dulce, el Toyota, el que a todo el mundo le gusta, con buenas millas, perfecto, bien económico de gasolina. Así que venga Jones Auto Sales y se lo puede llevar este precioso 2007 Corona, te lo lleva, mira. Venga ahora mismo, 2 mil pesitos te lo llevas de down, ok. Recuerda, todo el mundo está aprobado, aquí no hay pero que valga. Venga Jones Auto Sales, que todo el mundo está aprobado, garantizado. Llámanos, 407-749-6654. Recuerda, en Kissimmee, Bungie de Kissimmee, está en Jones Auto Sales. Seguimos, Honda Accord. ¿A quién no le gusta un Honda Accord? A todo el mundo, 4 cilindros, te lo puedes llevar con un down payment bien bajito y paguito desde 150 cada 2 semanas. Solamente por 2 años, estás aprobado. Si estás buscando una camionetita de trabajo, 4 puertas económicas de gasolina, en Jones Auto Sales la vas a encontrar, ok. Bien cuidadita, te la puedes llevar a tu mecánico, verifica la completa, mira. Te la puedes llevar esta semana con 2 mil 500 pesitos de down, paguito desde 150 cada 2 semanas. Recuerda, llámanos ahora mismo, 407-749-6654. Tenemos carros de calidad y eso es garantizado. En Jones tenemos de todo como en Botica. Si estás buscando economizar gasolina, un Smart 2009 es para ti. Se lo puede llevar el único dealer que la tengo en el plan Buy Here, Pay Here. Ven, sin verificación de crédito, estás aprobado en Jones Auto Sales. Llámanos ahora para más información, 407-749-6654 o visítanos en el 2780 Norte de Obiti, aquí en Kissimmee. Y se recuerdan del caché, caché, aquí tenemos el carrito del caché, caché. 2006 Chrysler, el Gemi. Escuchó bien, el Gemi Edition. Bien cuidadito, en perfectas condiciones, venga, que se lo voy a dar en el plan de Buy Here, Pay Here. Sin verificarle el crédito, puede ser tuyo. Este 2006 Chrysler 300, edición Gemi. Y si estaba buscando algo más moderno, la tengo desde 2013 Toyota Siena. Puede ser tuya aquí, Buy Here, Pay Here también. Esto es así, la tengo 2013, 2008, 2007, 2006 y muchísimas para coger. Si necesitas un carro, tu movida es, ven a Jones Auto Sales, 2780 Norte de Obiti, aprobando a todo el mundo con carro de calidad. Si necesitas un carro, ven a Jones Auto Sales, donde todo el mundo está aprobado. Y recuerda, no se cobran dealer fee, ¿ok? No se cobran dealer fee, Jones Auto Sales, 2780 Norte de Obiti, aquí en Kissimmee, con los teléfonos 407-749-6654. Llámanos para más información. Recuerda que lo viste a través de TV Automall, llevando el negocio perfecto a tu casa. ¡Yes! ¡Suscríbete al canal!